Voy a hacer una sección de vídeos recomendando videojuegos que yo he jugado y me he pasado y que opino sobre ellos por si no lo habéis visto, nunca lo habéis jugado, no lo conocéis o lo que sea y os ayuda a querer jugarlo. Hoy tenemos Dragon Quest VIII de la saga Dragon Quest de Square Enix, un JRPG ultra, ultra bonito, tremendo no te aburres, la verdad, tiene de todo, pegas, es que para ser de 2004 o 2005 no tiene ninguna pega, yo creo me parece que está hecho muy adelantado de su época, la verdad, este juego y qué opinar de él, a ver, la historia es tremenda, es que no quiero hacer spoiler tampoco, sobre la historia el combate es a turnos, JRPG de la vida, básicamente un mundo muy vasto, amplio, con detalles en todas partes, monturas, el juego tiene de todo banda sonora espectacular, para mí es de 10, la banda sonora la pondría 9,9 porque 10 no se merece nada, ningún juego tiene que tener un 10, porque siempre hay margen de mejora en cualquier juego pero para mí es un 9,9 de banda sonora, de historia, 9 y pico también de duración, qué sé yo el juego puede durar a ver, si eres muy de ir directo a todo a ver, sí que es verdad que tienes que entrenar y entrenar, como en todos los JRPGs y RPGs pero este juego, la historia como tal, y entrenando yo creo que unas 50-60 horas, no te lo explica nadie y venciendo al primer jefe, es que tiene varios jefes el primer jefe o el segundo qué más decir del juego jugabilidad buenísima y dónde jugarlo, podéis jugarlo en Play 2 si lo tenéis, si tenéis la suerte de tenerlo, yo lo tengo en 3DS, que es aún más chungo de tener pero hay dos personajes más jugables así que es verdad que para mí el menú y la interfaz empeora, me gusta más el de la Play 2 pero bueno y luego está el caso de tenerlo en PC o en Steam Deck emulado que también va muy fino aquí os enseño un poco el vídeo del juego el trailer bueno, el trailer digo yo la entrada vamos a pasar esto un momentito, chavales me cago en tu tía y me salta el anuncio vale un poco de historia ahí lo veis el juego es de Play 2 el juego es de Play 2 en fin es un juegazo que si no lo habéis jugado y tenéis una Steam Deck con PC a mano descargar el emulador de PS2 PSX y jugarlo porque merece la pena el máximo ahora si no sois fans de los JRPGs ni los Dragon Quest bueno, en verdad no le falta jugar a Dragon Quest para jugar al Dragon Quest VIII a la sala entera si no lo he jugado lo podéis jugar igualmente porque cada Dragon Quest tiene su historia muy fino el juego muy fino y y